¡Muy buenos días, tiltileros y tiltileras! Esperamos que estéis pasando una semana maravillosa. El videoblog de esta semana lo queremos dedicar a dos eventos muy importantes que tendrán lugar la semana que viene. El primero de ellos es que durante los días miércoles, jueves y viernes estaremos actuando en Ceuta, en el Teatro Auditorio del Rebellín. Estaremos tanto en campaña escolar como para público abierto con nuestro espectáculo Hansel y Gretel. Tenemos muchas ganas. El segundo es que el domingo 21 de febrero estaremos con nuestro espectáculo Ahora, el patito feo, en nuestro teatro. Es a partir de seis meses. ¡Os esperamos! Con motivo de este viaje a Ceuta no podremos estar con vosotros la semana que viene. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas. ¡Un abrazo muy fuerte, tiltileros! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.